Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón De mi existir, adorarte para mí Fue religión, en tus besos se encontraba Y que algo que me brindaba el amor Y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Querido luz a mirar Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón De mi existir, adorarte para mí Fue religión, en tus besos se encontraba Y que algo que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Querido luz a mi vida Apagándola, apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón De mi existir, adorarte para mí Fue religión, en tus besos se encontraba Y que algo que me brindaba El amor y la pasión En tus besos se encontraba Y que algo que me brindaba El amor y la pasión Y la pasión Oh, 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 oh Gracias por ver el video.